¡Hola aventureros y hola aventureras! Bienvenidos a mi canal, yo soy RainHuntNedDoodle y el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de Luigi Mansion Darkmoon o Luigi Mansion 2, como quieran llamarla, como si, siempre se lo decía. Después de más o menos dos tutoriales y encima de eso de haber terminado ya de la última misión de lo que viene siendo la Torre Encantada, nos toca ir directamente a la misión extra, Intrusión Hostil. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. ¡Uy! Me temo que tengo algo que en los círculos científicos prestigios se conoce como mala noticia. ¿Te acuerdas de aquella vez que llegaron a la Villa Tenebrosa unos visitantes inesperados? No, 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 no me refiero a las arañas, tranquilo, hijo. Me refiero a los fantasmas que salieron de la nada. Solo que esta vez la señal parece más potente, más pares que en desconcuidado, Timmy. Vamos a atrapar a esos espectros. Como de que hacer un vídeo te guiaré contra la de tu progreso desde Kiev, sentado comiéndote aquí. Y como siempre, nos va a traer speedcelar a nuestra última misión. Saben que la última misión de casi todos los lugares siempre es una misión speedrunner. O sea, en esta misión lo que me importa más es atrapar a todos los fantasmas que el tiempo. ¡Wow! Caemos como siempre. Pero esta vez ya no hay plantas piranhas ni tampoco obstáculos molestos que nos impidan avanzar. Así que sin más preámbulos, vamos a ir de lleno. Por cierto, ahora el profesor Dalí dice ¡Marqué la ubicación de los fantasmas! ¡Ve rápido para allá! Eh, hay un fantasma por aquí cerca. Porque dice Entre las misiones que me viste, se dice ¡Ah, mire ahí! ¡Vengan! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, fallé! Porque había una de pala. Putas fantasmas de pala atrás. ¡Dios! ¡Ah! Ese era el fantasma de pala. Que lo había iluminado. ¡Mira! A ti, hijo. Mira el mapa. Dale su merecido. Ahora nos dice que hay uno en el baño este y hay otro en el dormitorio oeste. O sea, nos toca ir ahora del otro lado. ¡Ahora, ahora! Como siempre. Por cierto, ¿qué me cuentan ustedes? Yo estoy grabando esto específicamente en un miércoles. Ya después de lo que viene haciendo el Nintendo Direct. ¡Ay, Nintendo! Siempre cayéndole la boca a toda la gente que dice que literalmente lo que haces no vale mucho la pena. Porque... Con lo de... Con los títulos que se anunciaron en nuevos de Switch y Nintendo 3DS. Ahora... ¿Quién dice que la Nintendo 3DS va a morir y que la Switch no va a tener muchos catálogos? ¡In your face, bitches! Bueno, estamos en la sala. Obviamente ya estuve aquí en otras misiones y el cuadro aquí anda doblado. ¡Interésate! Bien. Buen chico. Ahora nos toca ir al tercer piso, al baño este. Y nos toca también ir al dormitorio oeste. Ya estamos en la... Al cosa. En la parte de arriba. ¡Oh! Miren quién es esto. ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te vayas! Ya. Porque... ¿Ven? ¿Ven, chicos? Bueno. Ya he capturado dos fantasmas. Me faltan los que están escondidos detrás de la sábana. ¡Oh! Cuando hicieran se oculta en la otra. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Listo! Capturado. Habitación limpia. Ahora vámonos al... O sea... Al baño. O este. O sea, al baño de aquí. Ahora. ¿Verdad dónde está? Aquí también hay uno. Buen chico. Buen chico. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! Me agarro el púlpura. ¡Suelta! 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 ¡Que me sueltes! ¡Listo! ¡Suelta! ¡Captura los dos! Y ahora... Capturamos a este. ¿Ven? ¡Listo! ¡Capturado! Pero A donde he terminado, obviamente El reloj todavía sigue avanzando Bueno, lo puse en pausa Vámonos a lo que viene siendo la azotea Que ese es uno de los lugares que me pide Y por cierto, con lo que había dicho antes Oh, parece que no es aquí en la azotea que tengo que ir Es el otro lado Fue el mío, pero bueno, no importa Lo que decía antes es que literalmente le quita Nintendo le cayó en la boca a mucha de la gente Que pensaba que literalmente No iba a tener mucha cosa Contenida, tanto la Nintendo 3DS como la Switch Además de que anunciaron lo que viene siendo La fecha del Splatoon y el ARS Anunciaron muchas cosas que van a salir en teoría Para lo que viene siendo estas dos consolas Entre ellos un nuevo juego llamado Ever Oasis El cosa, el día que sale Un par de juegos Por ejemplo, el Fire Emblem Age, Shadows of Valencia Que ese es uno de los juegos que 100% seguro quiero conseguir Vamos gordito, ven, ven, ven Fallaste Adiós Muy bien Dame eso Y Y listo atrapado el coltito está atrapado y ahora el rojo te toca a ti adiós muy bien grabamos los fantasmas de esta invitación ahora nos toca ir a la habitación a más para abajo bajémonos los cuartos restantes me voy por acá bajamos por esta escalera abrimos aquí y volvemos a bajar por la otra escalera que estoy seguro que la otra que eso sí fue inesperado out adiós atrapado out gracias ahora te toca a ti fantasma de padre y atrapado fácilmente perdón el silencio que tuve hace unos minutos pero es que mi padre estaba cerca y no quería que se diera cuenta y el último fantasma está en la planta de aquí la hidrogenerador entramos y otra vez vengan ustedes vengan 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 adiós atrapado faltaba un fantasma de pala que suelta que no agarré la pala que estaba justo delante de él y terminé en 7 minutos con 2 mejor que en la primera vez que la intenté vamos profesor llámame ya ya terminó el tiempo bien ya me llamó o sea eran los últimos no es que haya sido muy rápido pero creo que será suficiente por el momento vuelve aquí muchacho no si fui muy rápido porque la anterior vez lo atrapé un poquito más de tiempo así que técnicamente si fui bastante rápido y bueno gente espero que les haya gustado este video yo he sido que terminé este en 7 minutos con 2 20 fantasmas perdí 74 vida y me van a dar wow 3 estrellas échale eso y espero que les haya gustado chao chao me despido con esta épica 3 estrellas en esta misión fui lo más rápido posible dios eso si fue estuvo super bueno para finalizar el video chao chao me despido con Luigi feliz bye bye chau 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 Gracias.